Ellos lo van a sacar, pero muerta. Y no creemos eso. ¿Qué hubo? Así que me mandaste a matar. ¿Mandaste a Zoraida a matarme? Sí. Pero ya veo que debí de hacerlo yo y no confiar en esa perra. Así me gustas más, ¿sabes? La cara estúpida no te queda. O más bien sí, pensándolo bien. Yo pensaba que tú eras una princesa, una dama con clase y con elegancia. Pero una dama no acostumbra a humillar a un c****** como yo y mucho menos en público. Tienes un concepto muy estúpido de las damas. Dime una cosa, princesita. Una dama sería capaz de asesinar a alguien. ¿Tú qué crees? Zoraida me lo contó todo. Y ya que te voy a matar, me voy a dar el lujo de devolverte un favor por otro, princesa. Te voy a contar un secreto. Toda tu maldita vida la has vivido en una asquerosa mentira. Ese desgraciado de Nemesio Rendón es un maldito mentiroso. No metas a mi papá en esto. ¿Tu papá? ¿Eh? Yo lo pensaría dos veces antes de llamarle así, muñeca. Tienes que saber que a mí me gusta cortar cabezas. Me gusta sentir el golpe del machete cuando penetra la carne. Así que yo no tendría por qué mentirte. Porque a fin de cuentas te voy a matar, ¿me entiendes? Así que ahí te va, princesita. Nemesio Rendón no es tu padre. No, muñeca. Yo te entregué a él cuando eras una chiquilla un poco después de haber matado a tus verdaderos papás. ¿Te queda claro? ¿Eh? Cierra el maldito cico. Ahora que ya sabes la maldita verdad, te voy a mandar al mismísimo infierno. ¡Misdira! Suéltala. Esto es entre tú y yo. Piénsalo bien, Tilapia. Aquí los puedo matar a los dos. ¿Eh? Esto es por la familia Ferrer. ¡Qué dinero! ¡Ah! Déjanos ir, por favor Váyanse, váyanse ahorita mismo ¡Váyanse! Doctor Ramírez, mande a alguien a la biblioteca Ahora me encontré guillotina, se está muriendo ¡Rápido! Ay, Milik ¿Quiere un cigarrito para que se relaje? No No Mire, vamos a hacer esto muy sencillo Porque supongo que no quiere que me encampen ¿Verdad? No Ok, no Usted me va a sacar a ese tal Eduardo Tapia De ese multifamiliar junto con la novia del banquero ¿Estamos? Como le dije a la señorita, eso va a estar muy difícil Está fuera de mi control Ah, Milik No Será hasta suicida Que decirme que no es como quererse morir ahorita mismo ¿Eso quiere? No, 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 está bien, está bien, está bien Yo, yo, yo me encargo de sacarlos a los dos Nada más que a Tapia el proceso me va a demorar un poco más No se preocupe, usted seguramente que es muy bueno y lo puede hacer muy rápido 48 horas En 48 horas Roxana Rodiles y Eduardo Tapia están afuera, ¿estamos? Estamos 48 horas 48 Perfecto, ya ve cómo hablando se entiende la gente Sí Espérame, chocala ¿Qué pedo, Jeva? ¿Qué tenés? Ay, puma El tilapia mató a Guillotina para defenderme No Oh, es el Larry fue joven ese Le cortaron el cuello a Guillotina Se está desangrando en la enfermería Ahora sí no la va a liberar y se va a poner capa Eso no quiere Tenemos una crisis Hombre aproximado entre 50 años tiene una herida en el cuello Su ritmo cardíaco es de 160 Su presión es palpable Hay que ingresarle inmediatamente al quirófano y presione la herida Presione la herida Sí, sí, sí Vamos Alejandro, ¿estás seguro de que ese es Fermín el Cristero? El jefe de los oscuros 100% Lo que pasa es que aquí trae otro aspecto Cachucha, lentes No quiere ser identificado A estas alturas del partido seguramente el cártel Mil Cumbres Ya se enteró que fueron los oscuros los que están detrás del atentado Y lo más seguro es que no se detengan hasta que no vean muerta Roxana El problema es que Fermín sigue activo No podemos permitir por ningún motivo que se le vuelva a acercar a Roxana Tenemos que sacar a Daniel y a Roxana de las dunas lo tanto posible No, pero ya sabes que Mendiola no va a dejar que Daniel salga tan fácilmente de las dunas Entonces quedamos 48 horas, Milik ¿No? Sí 48 horas, Roxana, Rodiles, Eduardo, Tapia, Alasel, ¿cómo le dicen al cap... Lapia? Van a estar afuera ¿Ya estamos? Soy un hombre de palabra Eso, eso me gusta escucharlo Me la mando Muchas gracias por su tiempo Y lo dejo porque se ve que es un señor muy ocupado usted ¡Ánimo! ¡Vámonos! Ahí nos vemos, Milik Hay que estar muy atentos, Olivia Y tenemos que alertar a Cordero sobre esto No quiero que los oscuros nos den otra sorpresita en las dunas Yo sé que tú estás preocupado por Roxana, pero yo estoy preocupada por ti ¿A qué te refieres? Pues que les pusieron una trampa para matarlos A Puenso y a ti Y como puede volver a pasar con Roxana, también puede pasar contigo que quieran regresar para matarte Bueno, la diferencia es que yo puedo protegerme, ellos no ¿Por qué no puedes pensar en ti por un momento, ah? Solo te estoy diciendo que te cuides ¿Es tan difícil? Me acaban de avisar en las dunas que hay problemas ¿Y ahora qué pasó? Se trata del Guillotina Sufrió un atentado Entonces el Guillotina está muerto ¡Chino! Así ya no tienes nada de qué preocuparte ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino!